Amigos de ONCE, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Vaya tema es este de la economía, las afectaciones económicas. Hoy por la mañana veíamos que el FC Barcelona anunciaba esa reducción de sueldo que han aportado de manera voluntaria los jugadores de este club del 70% de su sueldo en apoyo a la institución y también para que los demás trabajadores puedan tener su sueldo al 100%. Obviamente estamos hablando de jugadores que ganan muchísimo dinero, son sueldos muy altos, pero por ejemplo ya otros clubes están tomando estas medidas, ya se empieza a hablar más de esto, de la reducción de salarios. Grupo Orlegui ya dábamos cuenta de ello el viernes pasado, tomó la medida de hacerles una reducción de su sueldo a las nóminas más altas de sus clubes, Atlas, Santos y Jaiba Brava, misma que será retroactiva para cuando se reactive la liga, es decir, no es como que les vayan a quitar sueldo y ese ya se pierde, sino que se les va a devolver cuando todo se normalice. Obviamente denunciaba la jugadora del Pachuca, Alejandría Godínez, la portera, que sin decir nombre, sin decir club, hay jugadoras que están viéndose afectadas en este tiempo porque les han rebajado el 50% de su sueldo. Obviamente, como ella lo manifiesta, es una situación injusta porque no es lo mismo lo que gana una jugadora de la liga MX Femenil a lo que gana un jugador hombre del balompié mexicano. Obviamente estaremos muy pendientes de este caso. ¿A qué jugadora se refiere la jugadora del Pachuca? Porque obviamente es injusta esta situación, que se les rebaje sueldo a jugadoras que, en su gran mayoría, viven al día y que no tienen tantas posibilidades económicas o tantos lujos como sí los jugadores varones. Saludos. 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 CC por Antarctica Films Argentina